No puedo ser feliz, no te puedo olvidar, siento que te perdí. Y eso me hace pensar que he renunciado a ti, ardiente de pasión. No se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón. Si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirigen cosas de enamorados. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar. Que he renunciado a ti, ardiente de pasión. No se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón. Si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirigen cosas de enamorados. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar.